Vamos a ver si ustedes se acuérdense Es lo que te pasa, este amor tu pecho abraza Quiere bien si, hombre, si mi amor, como yo aquí Si tu sabes que te adoro, eres vida mi tesoro Y mejor que no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Y dime Dios lo que te pasa, este amor tu pecho abraza Quiere bien si, hombre, si mi amor, como yo aquí Déjala que siga andando 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 Por el amor a esa mulata yo me estoy desesperando Déjala que siga andando Pasan las horas, pasan los días y en mi cuarto esperando Déjala que siga andando Que suena el teléfono Pero ni eso está sonando Déjala que siga andando Por las calles de Madrid Yo la vi caminando Déjala que siga andando Me le acerqué y le dije Vale, dime, ¿qué está pasando? Déjala que siga andando Me dijo Boricua no inventes conmigo y sigue caminando Déjala que siga andando Que se vaya, que se vaya Que yo la agarro bajando Déjala que siga andando Que se vaya corriendo Que yo la agarro bajando Déjala que siga andando Pero dime, ¿qué te pasa? Que te morco un pecho abraza Déjala que siga andando Dale rienda suena ese tiempo Pero dale, muchacha Déjala que siga andando Chacuchu, muchacha, cuchu, muchacha Cuchu, muchacha, cuchu, muchacha Cuchu, muchacha, cuchu, muchacha Déjala que siga andando Decídete ya Que el tiempo sigue pasando Déjala que siga andando Pasan las horas, pasan los días No se van a ir los meses Y yo sigo esperando Déjala que siga andando Lo que me llame o me da una conversa Pero dime, ¿cuánto, cuánto? Déjala que siga andando Dime, ¿cuánto? Tú ya verás Que este amor está cruzando Déjala que siga andando Que yo muero por mí Vivo por mí Hasta abajo por mí Déjala que siga andando Ay, cosita buena Yo te quiero solo para mí Déjala que siga andando Pero si tú no me quieres Pues sigue caminando Déjala que siga andando Tú no me quieres Me quieres la otra Y yo sigo cantando Déjala que siga andando Que se vaya con Jimmy Bush Que yo me quedo vacilando Déjala que siga andando La pasé por la comida y le dije Allí mismo te estaré casando Déjala que siga andando Y un día caminando Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un aplauso, ¿eh, buena? Vale, vale, vale. ¡Aplausos! Aplausos 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 Oye Javi, el reloj sigue marcando Las horas siguen pasando y yo aquí solo En Madrid, espera, espera, pero dime cuánto A qué hora y a dónde Decide, teña Mira como dice Vita cañón Hace la plonda sabrosa de Madrid Aplausos 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 Gracias.